Hola, yo soy Majo y bienvenidos a otro video En este video les voy a estar enseñando como hacer este maquillaje Super lindo, como pueden ver super super rosadito Completamente de mi gusto Usando los productos mas económicos de mi colección de maquillaje Literalmente acá estoy usando los productos mas 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 económicos La base mas económica, polvo es mas económico, sombras mas económicas, todo Y este video lo quería hacer como para mostrarles que uno puede tener un resultado super super lindo Usando productos económicos Entonces si quieren seguir viendo y si quieren saber como hice este maquillaje, sigan viendo Bueno, yo me hice las cejas fuera de cámara y me lo quería hacer también con los productos mas económicos Que tengo en mi colección Entonces me lo hice con esta pomada de Raymar Y me lo fijé también con este polvito para cejas de Raymar No les voy a poner precios porque la verdad no sé que precios tienen todas estas cosas Entonces si quieren pueden como buscar por internet o algo y lo más probable es que les salga Pero igual les prometo que lo que estoy usando es lo más económico de mi colección Para limpiarme las cejas voy a estar utilizando este corrector de Sammy Este es el corrector número 5 amarillo Como pueden ver es un corrector en barra, así amarillito Lo voy a coger con la brochita Y me empiezo a limpiar las cejas También voy a estar utilizando este como primer para sombras Para mí las paletas más económicas que tengo son las de Miss La verdad es que Miss es demasiado económico y es buenísimo Yo amo los productos de Miss Las sombras son súper súper pigmentadas Y lo mejor es que ya lo pueden conseguir en prácticamente cualquier tienda virtual Bueno, entonces para estas sombras No sé con qué paletica empezar, voy a tratarlas de usar todas Pero ustedes saben que cualquiera de las de Miss son buenísimas Bueno, la primera paletica que voy a coger es esta Que es la de tonos tierra Voy a tomar el primer tono, que es un blanquito Y me voy a sellar ese corrector súper bien para que no se cuartee Hoy me quiero hacer como unos ojos rosaditos Porque la verdad hace mucho no me pongo como rosado fucsia En los ojos, entonces voy a tomar esta paletica Está la Summer Bliss, una marca de Instagram Me mandó esta paleta Ustedes saben que siempre que las marcas me mandan algo Trato de dejarles el nombre por la pantalla y también en la descripción Voy a tomar este tono Que es como un rosadito pastel Y lo que voy a hacer es que lo voy a pasar por toda mi cuenca Simplemente como un tono de transición Miren que apliqué súper poquito y está pigmentando Y también la brocha que estoy usando es de Mantra Estas brochas también son súper económicas Las consiguen en piel canela Esta me vino en un kit de siete brochas iguales Entonces tengo siete brochas que son así Y la verdad está la mejor forma de brocha que existe Así más o menos La verdad es que esta paleta tiene unos tonos espectaculares Tiene unos tonos también como coloridos Entonces porque también tiene neutros Listo Ahora vamos a pasar a la otra paleta Esta es mi favorita de mis Esta la compré en Expo Bellece Y la verdad es que la pigmentación de esta paleta es increíble La tengo ya más o menos hace un año Y me encanta Esta paleta siempre tiene que ir conmigo a todos lados Esta es la Spring Y miren Estos tonos están espectaculares Literalmente tonos que yo usaría Tonos completamente rosaditos Me encanta Voy a tomar este que es el primer tono Que también es como un rosadito pastel Pero este es más oscuro que el otro Y voy a hacer lo mismo Simplemente como para dar un poco más de intensidad Listo Ahora voy a tomar Una brochita plana Como esta Y voy a tomar este tono Que es el fucsia Este es completamente mate Y lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar en todo el párpado Como les dije El tono de hoy va a ser completamente fucsia Lo voy aplicando súper bien Y me voy a subir como un poquitico Para mezclarlo con la cuenca Aquí lo tenemos como salito Pero ustedes saben que ahorita arreglamos esto Miren El color tan espectacular de este ojo Hace rato no masía ojos de este color Listo Más o menos así Yo hace unos días Hice como una mesta de varios glitters Y pigmentos Y la voy a estar usando en estos momentos Simplemente la tengo acá en una tapita La verdad es que acá tengo miles de glitters Pero la verdad todos son súper económicos Pero no les tengo como el nombre de todos exactos Igual usen cualquier glitter O pigmento como blanquito Que tengan Y lo voy a aplicar acá Como en el lagrimal Y en el hueso de la ceja Así Y con una brochita que sea así como súper peludita Como así Voy a tomar ese glitter Y simplemente voy a pasar como por encima De eso Comparar un toque más de brillo En la cámara no se logra apreciar Pero en persona se ve súper bonito Ya me limpié como todo el exceso Y ahora voy a aprovechar que ya tengo como la linecita marcada Para delinearme los ojos Yo últimamente estoy utilizando este delineador de Trendy Este es el Pin Up Este lo pueden conseguir pues en las tiendas de Trendy O en la página web Y simplemente me voy a delinear normal como siempre lo haría Listo Ya me delineé Y ahora voy a tomar mi lápiz negro De Essence Este también es el más económico que tengo Vale como 5 mil pesos Si no estoy mal Y me voy a delinear la línea del agua Así Y normalmente Ese lápiz es como más gruesito Entonces me unto un poquitico acá Pero lo bueno es que no se riega durante el día Entonces con un poquitico de agua micelar voy a limpiar ahí Voy a continuar con la piel Y después sigo con los ojos Ustedes saben que yo ya tengo la piel previamente preparada Yo siempre me la preparo antes Entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicar un primer Como primer voy a estar aplicando este de Bardot Este es el primer facial La piel con efecto mate y textura de seda Ellos me mandaron este primer Y la verdad es que me ha gustado bastante La textura así de silicona Y tal cual yo no soy como tan fan de estas texturas Pero Pues así como para los videos no está mal Porque yo no aplico primer diario Yo ni me maquillo diario la verdad Solo me maquillo como para videos Como base voy a utilizar esta de Vogue La verdad hace rato no utilizar esta base Y ya la tenía en el olvido Pero esta es la base más económica que tengo Esta es la mate natural con filtro solar En el tono gitano Esta base es muy buena La cosa es que siempre se oxida un poquitico Entonces lo que yo les recomendaría Es que elijan como un tonito un poco más abajo Pero miren que me apliqué solo un poquitico en este lado Y ya me cubrió súper bien Lo que más me gusta de esta base Es la textura Que es súper 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 ligerita La verdad es que parece agüita Entonces es súper bueno porque no deja la piel pesada Pero por ejemplo en este lado pueden ver Que ya se está empezando como a oxidar Como a oscurecer un poco Por eso les recomiendo como que elijan un tono Un poco más abajo Para que después se les adhiera mejor Miren Un poquitico de nada Y conseguimos un súper buen resultado Cuando se viene a veces Como a maquillar a otras personas Me gusta mucho usar esta base Aunque sea súper económica Es muy bueno porque cuando son como esos looks Mucho más naturales, más frescos Esta base aparte que dice que es mate Miren que igual deja un acabado más luminoso Entonces me gusta Para corrector Voy a utilizar también uno de Vogue Este es el resist todo el día Pero antes de aplicar ese Voy a neutralizar un poco Y voy a neutralizar con este corrector de Bardot Este es un corrector en barra Pero miren Miren que es como un poco más naranja Entonces lo que yo hago Es que lo aplico con el dedito Lo caliento un poco Y lo aplico encima Simplemente para neutralizar un poco Ya que al ser naranja Nos va a ayudar a corregir Ahora me aplico el de Vogue Este corrector seca súper rápido Entonces lo que yo hago es que Lo aplico en un ojo y difumino Lo aplico en otro ojo y difumino Y así Porque si lo dejamos como ahí un rato Se va a secar Y va a ser súper difícil para difuminar Para sellar todo eso Voy a estar utilizando el polvo de Sammy En estos momentos Este polvo tiene otra presentación Pero sigue siendo el mismo polvo Este polvo literalmente lo tengo en el olvido Hace mucho no lo uso Pero lo amo Ustedes saben que yo ya les he hablado de este polvo Y es buenísimo En estos momentos pues lo estoy abriendo Pero antes de sellarme Me voy a rectificar de que todo se esté súper bien difuminado Y de que no tenga nada en las líneas de expresión Simplemente aplico un poquitico de polvo En la brochita Y sello eso súper bien Este polvo es súper finito Y no es tan blanco Entonces no nos va a dejar como efecto flashback Y voy a sellar con este también el resto del rostro Ahora voy a agregarle color al rostro Entonces lo que voy a hacer es que voy a contornear un poquito Yo contorneo con este contorno de boge Este es el contorno de rostro Simplemente dice así Uso el tono más oscuro Y empiezo a contornear Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar este Este es un bronceador también de boge Se llama así bronceador Y este lo que tiene es que es como más satinado Este lo voy a aplicar con una brocha un poco más grande Pero lo voy a aplicar como encima de ese contorno Simplemente como para dar un poco más de brillo Y aparte de eso más color Pero no lo voy a aplicar tan tan fuerte Como rubor voy a utilizar uno de mis rubores favoritos Este es de Sammy Es en la referencia 5 Golden Rose Y lo que más me encanta de este rubor Creo que este ya lo usé en algún otro video Es que es súper satinadito Tiene como unos toques dorados La verdad la cámara no lo está enfocando Pero es divino Se los recomiendo demasiado Este lo consiguen en la tienda Black Color Y es espectacular Y aparte es súper rosado Y yo amo los rubores rosaditos Sonrío Y lo aplico súper bien Yo aplico demasiado rubor Porque sinceramente el rubor es lo primero que se cae Entonces si aplicamos como bastantico Estamos ayudando a prevenir eso un poquito Como iluminador veo estar utilizando uno de los primeros iluminadores Que llegó al mercado colombiano Y es este de Sammy Ellos también tienen uno que es más oscuro Para pieles pues más morenas Pero la verdad es que este rubor creo que ya lleva como varios añitos En el mercado Y es espectacular Brilla divino Y no tiene nada que envidiarle a los iluminadores costosos Yo soy súper exagerada Entonces aplico bastante Siento que lo mejor de este video es que estos productos Si los utilizo Entonces les estoy siendo lo más sincera y honesta del mundo Porque como les he dicho varias veces Me gusta recomendarles cosas que en verdad Si las he usado Entonces todos estos productos los he usado Y espero que tengan eso en mente Cuando los vayan a comprar Pues si los quieren comprar Voy a terminar los ojos fuera de cámara Y ya vuelvo Listo Para los ojos me apliqué sombra en la parte inferior Y me apliqué pestañina Para pestañina me apliqué dos pestañinas Personalmente unas de mis pestañinas favoritas Son súper económicas Esta Primero de Bardot Siempre 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 Sin importar cuál combinación de pestañina vaya a ser Me aplico esta de primeras Porque esta hace que me dure el encrespado Y las pestañas si se vean paraditas Porque siempre me pasa que me encrespo Y las pestañas no se ven No se ven cuando me aplico pestañina Porque se bajan Entonces esta me gusta mucho por esto Y como para dar un poco más de volumen Apliqué esta Esta la consiguen en Miniso Esta vale como 8 mil pesos Es súper súper buena My Eye Charm Mascara Y es especialmente para dar volumen La verdad es muy buena Y me ha gustado mucho Para los labios me voy a aplicar este Gloss de Essence La verdad yo soy amante de los productos de Essence Essence es una marca súper súper buena Y súper económica La consiguen en el éxito O en Beautyholics Este es el Shine 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 Wet Look Lip Gloss En el tono Happiness in a Bottle Y es súper súper rosadito Quería pues que Combinara súper bien Que fuera así como también Rosadito los labios Y personalmente Últimamente no soy como tan fanática De los labiales mate Porque se quedan como mucho En los labios Y me resecan Entonces me están encantando Los glosses Listo Así mezclaron los labios Y ahora lo último Que me queda Es sellar Para sellar Me voy a hacer con este Watermelon Bouncy De Miniso Eso es como un facial spray Simplemente como para hidratar Pero igual siento que también puede servir Para sellar Muchas gracias por ver este video Espero que les haya encantado Como a mi me encantó hacerse No se les olvide darle me gusta Y suscribirse Tampoco se les olvide seguirme En mi Instagram Por allá Últimamente les estoy subiendo Demasiado Demasiado contenido Les estoy subiendo de todo Fotos, videos IGTVs Aparte Siempre les estoy hablando por historias Recomendándole productos Y todas estas cosas Que sé que a ustedes les gustan Tampoco se les olvide Seguirme en mi Twitter Últimamente soy amante de Twitter Tuiteo todo Y también seguirme en mi TikTok Porque también TikTok me encanta Y ya por último Si tienen como algún otro video Que quieren ver Me lo pueden dejar en los comentarios Y lo más probable es que se los esté haciendo Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo